¡Suscríbete al canal! Tu novio es gilipollas. Písale la cabeza en cuanto puedas. Poder decir lo que piensas. Tú estás deseando que tu jefe te entre. Los cojones. Lo que oyes, lo estás deseando. Pero si no me gusta. Pero cuando cumplimos los 50, hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia. No me apetecía nada hablar contigo. Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción. No hay hombres. Es triste, pero es así. Lo triste es que no sepas estar sola. Eso también es triste. ¿Te parece normal que me pese las piernas? ¿Tú has rehecho tu vida? Es que no sabes cómo odio esa expresión. Invisibles. Una película de Gracia Queregeta. ¿Lo decían broma? Sí, qué bromista. Sí, sí. Muy bromista, pero invisibles. Pues yo cuando voy sola me mira.